¡Hey! Buena gente, soy PedratoHD comentando este gameplay de FIFA 17 y estamos aquí en un vídeo de consejos del modo carrera que este va a ser el primer capítulo de una gran guía sobre el modo carrera de unos pequeños tips que podemos hacer en el modo carrera que os pueden ayudar en vuestros modos carrera me he repetido más que un loro macho, he dicho modo carrera como 5 veces creo pero es igual que creo que me entendéis suficiente que quiero hacer una serie, una miniserie con algunos consejitos después de mi experiencia en modo carrera de muchos años quiero enseñaros un poquito como funciona el modo carrera y esos pequeños truquitos escondidos empezamos con este truquito rapidito, vamos a ser rapiditos en estos vídeos este truquito va sobre los entrenamientos del modo carrera vosotros tenéis que tener claro que cada jugador tiene que ser entrenado por su especialización es decir, y además por lo que nosotros queremos que entrene sobre todo es decir, un ejemplo tonto estaréis viendo en pantalla que ahora mismo estoy entrenando a Mateos Pereira que es MCO, ¿no? pues podemos elegir aquellos entrenamientos que nos salen en sugerido normalmente son los mejores para su posición aunque también tenemos en otras posiciones que nos van muy bien como puede ser jugada ensayada también encontraréis entrenamientos, por ejemplo, de tiro de falta y tal que un MCO nos puede ir bien, ¿no? y eso es uno de los principales consejos yo os recomiendo sobre todo entrenar no solo un jugador sino gastar los 5 entrenamientos en jugadores diferentes uno por, o sea, si tenéis 5 entrenamientos pues un jugador por cada entrenamiento porque así no solo vais a mejorar uno que vais a ir mejorando muchos y ellos irán progresando a ver, si os interesa mucho un jugador pues aplicarle 2 entrenamientos en vez de 1 o 2 pero yo no os recomiendo gastar los 5 porque sobre todo también tenéis lo de la barrita verde lo del gráfico de subir que eso es como un multiplicador donde ganamos más posibilidades de que el entrenamiento nos dé más media digamos como más experiencia y el jugador suba más rápido aunque aparte de aconsejaros que si os subáis estos jugadores también os aconsejo que si no tiene la barra y os gusta ese jugador que también lo subáis que no hay ningún problema y os saldrá bastante bien aquí veíais un modo carrera con el Manchester United pero aquí tenemos otro con el Leighton Orient que es una modo carrera que ya llevo 5 años con ella lo que pasa que este fue al principio de todo lo grabé que hay un pequeño jugador que os quería enseñar donde solo entrenándolo con un entrenamiento me subió un montón de media y eso es lo que quiero decir al iréis viendo poco a poco como va bajando como van consiguiendo más media y eso es lo que quiero decir que no solo os centréis en un jugador porque a veces no os saldrá a cuenta ya que hay algunos stats que no hacen subir demasiado o que no acaban de rendir bien eso es uno de los consejos de este modo correr de entrenamientos que hacer más vídeos sobre los entrenamientos un poco más específicos pero sobre todo quiero dejar claro en este vídeo que cojáis y hagáis un entrenamiento cada entrenamiento un jugador que además os centréis en aquellos stats que van bien para su posición porque los stats físicos por ejemplo como son velocidad y aceleración los consiguen si van jugando veis aquí Sam Sargent en una temporada me subió más 17 increíble este jugador o sea más 17 sí que es verdad que tenía 45 de media que sube muchísimo más rápido pero más 17 está genial que al final pues no lo acabé utilizando utilizando pero bueno y aparte este modo carrera quiero traerlo para que veáis como he acabado después de 5 años en el modo carrera sin gastar ningún espaldarazo financiero para que veáis que se puede conseguir llegar a primera y tener un buen equipo siguiendo estos consejos espero que os haya gustado dejar un buen like favoritos y no os olvidéis de suscribiros adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!